Recibir a tantos chicos en la Casa de la Cultura y en el Salón de Actividades Culturales que hacen arte, y no solamente chicos sino adultos y adultos mayores también, los pone realmente contentos. La verdad que como gestión de Gustavo Soto, dar una preponderancia a todo lo cultural realmente nos hace bien como pueblo, nos hace crecer y nos hace felices. Hablábamos hace rato con la directora de Gestión Cultural también, bueno, que ellos recibieron distintas disciplinas en su Casa de la Cultura, y de la particularidad que tuvo este año, ¿cuál ha sido su visión sobre eso? Dos, una que se presentó mucho más gente, han habido más de 150 participantes, la verdad que tener tantos chicos y tantas personas adultas que lo quieran hacer, no sé si nos sorprende, pero sí nos pone contentos porque trabajamos para esto, y lo que me sorprendió finalmente es la alegría. La verdad que ver las personas alegres, subirse al escenario, compartirlo, abrazarse entre los propios participantes y apoyarse, me lo llevo en el corazón.